El pasado 15 de junio se realizó la socialización y se firmó el acta de inicio de los trabajos a realizar con el alcantarillado del barrio Aleu. Así avanza esta importante obra. Hace unos días se dio inicio a la ejecución del alcantarillado en el barrio Aleu, donde se estará optimizando de forma completa dicho alcantarillado, aumentando su capacidad para que sea un mayor beneficio para todo este sector. En el momento de los avances están un poco retrasados, tenemos un retraso de obra, pero confiamos que en los próximos días ya de parte del contratista se van a empezar con dos o tres frentes de trabajo, continuando un frente por la carrera 28 y otro por la carrera 29. Adicional a esto, el contratista nos manifiesta que realizaría otro frente de trabajo en la parte trasera del predio, o sea, la parte superior del barrio. Esto es como lo que nos ha dicho el contratista y la interventoría del proyecto, para poderle dar finalidad y acabar el proyecto a término satisfecho. Los recursos invertidos en esta obra son cercanos a los 2.170 millones. Actualmente se desarrollan los trabajos que se esperan avancen a buen ritmo, para iniciar en paralelo las obras de pavimentación del mismo sector. Conversaciones con el contratista y la interventoría del proyecto de la pavimentación de Aleu, donde el día 17 de agosto tuvimos visita de campo verificando el avance del mismo acantarillado, y se llegó a la conclusión con las dos partes de dar inicio a la pavimentación para el día 22 de agosto del 2022. Este avance también se ve reflejado de acuerdo al avance que tenga la optimización del alcantarillado del barrio Aleu, pero van a ser dos proyectos que tendremos en los próximos días en este sector, que va a traer un beneficio muy bueno para la población urraeña. En total son cerca de 5.500 millones que serían invertidos en el alcantarillado y pavimentación, que beneficiarían uno de los barrios más tradicionales del municipio. Estaremos atentos al avance de las obras.